Hola a todos, canola de su noticia de Macarrol, acá con Carlos, con Maca venimos con el culuchón de Macarane de Barney no, 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 no venimos con la historia vamos, ahora es el culuchón, no es un culuchón no dirán tres Maca, mira, yo con un culuchón mirá, yo con un culuchón, Maca, un culuchón, Maca, un culuchón, un culuchón para Maca Y bueno, dijo... salió a cabo con hambre, viste. Yo terminaba la comida. Bueno, corto o voy, señora por lo mejor. Chau.